Y yo que no te dejo de mirar, mis ojos no ven otra sino a ti En un sueño que tuve Dios a mi, me dijo que pa mi te iba a mandar Eres la mismita del sueño con el mismo pelo y la mismita cara El mismo lunarcito bello en el pómulo izquierdo y cejas encontrada El mismo lunarcito bello en el pómulo izquierdo y cejas encontrada Guardas la misma risa que en el sueño vi y la misma dulzura que he dormido ayer Cuando toque tus manos yo me pellizque, me esta pasando a mi, me esta pasando a mi Me gustas mucho y contigo me quedo, también te gusto y te quedas conmigo El mismo sueño mío tu lo has tenido, vamos a amarnos que el amor es bello Y después de un momento tan bonito nos comemos a besito y hasta subimos al cielo Me das la dicha de ser tu papito, tu pa mi el caramelito que endulza mis sueños Me das la dicha de ser tu papito, tu pa mi el caramelito que endulza mis sueños Y un cariñito para Vicente, Álvaro y Wenger Luna, los hijos de Chicho Salim Jana, un cariño Manolo y Ana Carolina Paez, puro sentimiento Cuantas noches lloré mi soledad, cuantas mañanas tristes desperté Decía Dios pa mi no amada mujer y el bendito me la tenía a guardar Y es ella tan pura y honesta, mi pechi, mi reina, la del perfil griego Es mi mujer, mi mejor fiesta, mi mejor cerveza, la que tanto quiero Es mi mujer, mi mejor fiesta, mi mejor cerveza, la que tanto quiero Verdad lembra más linda es la que tengo yo Y hasta el enamorado más feliz yo soy Estoy de un muchachito estrenando un popón Gracias le doy a Dios, gracias a Dios le doy Me gustas mucho y contigo me quedo También te gusto y te quedas conmigo El mismo sueño mío tú lo has tenido Vamos a amarnos que el amor es bello Y después de un momento tan bonito Nos comemos un besito y hasta subimos al cielo Me das la dicha de ser tu papito Tú pa mi el caramelito que endulza mis sueños Me das la dicha de ser tu papito Tú pa mi el caramelito que endulza mis sueños Pin, Jacobo y John Solano ¡Me das la dicha de ser tu papito! Gracias por ver el video